Mareco Gol 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 Del Porbe Del Blanco y Negro Gran jugada de Acevedo La empezó Sosa Mareco que la limpió y le puso un pase Bárbaro para que el aviano Pise el área, espere la salida De Acosta y defina con total tranquilidad Mareco 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 Robledo Laviano Ibañez en el área, a ver Laviano le salió el arco Oooooooooooooooooooooooool ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! 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 Se la jugó, Labiano. Se la jugó, Labiano. Se queda Durante, el centro de Durante, al piso Labiano. Está el gordo Figueroa, el punto penal. Marachi, a ver qué hace. El bicho traba y pierde con Labiano. El autor del gol del triunfo de Español. Le pega largo, está habilitado. Está habilitado. Si puede llegar, corriendo contra Siena. Ganó el hombre del poro. Ahora anticipando Labiano. Labiano, Pau, por mí contra Labiano. Labiano, Pau, por mí contra Labiano.